Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a él alabaré, solo a él ensantaré, Al que me ciñe de poder, al que mi victoria es, solo a él alabaré, de ti será mi alabanza, en la congregación, cantaré, te alabaré, de ti será mi alabanza, yo cantaré, te alabaré, tu nombre Señor, al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a él alabaré, solo a él ensantaré, al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a él alabaré, solo a él alabaré, solo a él alabaré, de ti será mi alabanza, yo cantaré, te alabaré, cantaré, tu nombre Señor, de ti será mi alabanza, en la congregación, yo cantaré, te alabaré, tu nombre Señor, de ti será mi alabanza, en la congregación, yo cantaré, te alabaré, tu nombre Señor, tu nombre Señor, tu nombre Señor, dale fuertes palmas, a Jesús, ¡Gracias!